Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Y bueno, esto se los tengo que admitir, ya lo grabé bastantes veces, pero en verdad que sonaba mal, sonaba desanimado y yo no quiero que me vean así. Así que bueno, para los que ya se estén preguntando ahorita, yo no me voy de YouTube. Yo simplemente quiero hablar con mis suscriptores de cómo me siento ahorita y es una decisión importante que debo tomar. Pero bueno, algo que les quiero comentar es que usualmente Super hizo un video igual parecido a algo a este. Pero se me hace casualidad porque es casi, de hecho es casi lo mismo. Y es porque YouTube ya no me está llenando como antes y sí se lo soy sincero. No es por el apoyo, porque el apoyo créanme que está de puta madre. Y yo sé que si a ustedes les pido algo, si les pido algo para que me apoyen a mí o para que apoyen a alguien, yo sé que ustedes los van a hacer porque son así ustedes, ¿no? Y bueno, es algo que yo sé que si dejo YouTube, yo sé que voy a regresar. Pero yo me dije a mí mismo que cuando yo deje YouTube yo voy a cerrar mi canal. Y sé que muchos dirán, pero ¿por qué? Si es un bonito recuerdo. Pero yo sé que si algún día dejo YouTube y no cierro mi canal voy a volver. Y yo si me voy es para ya no regresar. Pero bueno, algo importante de aquí es que yo no pienso dejar YouTube ahora porque siento que todavía no es la hora de que me vaya de YouTube. Ahora es normal que esté así tal vez de que me pasen cosas por la cabeza. Han pasado muchas cosas en esto del estudio, han pasado muchas cosas en mi familia y todo eso. Pero lo único que puedo decir es que todo se va a solucionar. Ahora justo hoy 26 de agosto creo que voy a iniciar a estudiar. Va a ser algo difícil y creo que eso va a bajar muchísimo la actividad del canal, más de lo que ya estaba. Pero bueno, créanme que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Pero bueno, sí, no me he sentido muy bien con esto. Cada vez que quiero grabar, cada vez que quiero editar no me dan las ganas suficientes como antes. Y no es porque sea flojo, sino porque no siento que sea como antes. O sea, no es como antes, ¿me entienden? Es muy difícil, es muy complicado para mí y siento que necesito solo un tiempo. Que necesito un tiempo para pensar qué hacer, para pensar lo de mis estudios. Porque ahora es cuando más le tengo que echar ganas. No les voy a platicar lo que va a pasar en un futuro conmigo, pero si todo sale bien, creo que sí se los voy a decir. Y ya está. Y es por eso también esa razón por la que no me quiero ir de YouTube. Pero bueno, no sé, es algo muy complicado para mí. Yo tampoco quiero dejarlos a ustedes porque en verdad que me va a soler demasiado. Y no, yo todavía no me voy a ir. Siento que todavía no es mi hora para irme, para mí. Pero para esos haters que están allí, que estaban deseando que me fuera, pues todavía no, amigos. Creo que voy a seguir un poco más aquí. Así que bueno, era todo lo que les quería platicar. Están matando a alguien ahí atrás. Pero bueno, les había dicho que ya había grabado esto varias veces. Y pues ya ahorita creo que lo estoy haciendo bien. Creo que me siento más animado. Y espero que me vuelvan de nuevo las ganas de grabar y todo eso. Y editar y todo eso. Y traerles buen contenido a este canal. Así que sería todo. Saben que los quiero mucho, que los agradezco por todo, por todo, por todo. Y nada, cuídense, sé que ya me hicieron las clases. Así que si estás viendo esto, estudiando. No sé qué haces viendo este video y ponte a estudiar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Suerte en todo a ustedes. Y nada, cuídense. Los quiero muchísimo. Goodbye.